Saludos a todos, yo soy Kali y estamos con GTA V y continuamos nuestro camino al platino con el trofeo oro puro y en esta ocasión hacemos la misión Industrias Trevor Phillips, en la cual tenemos que matar a 32 enemigos, no recibir mucho daño, digamos que no tener muchas marcas, sin marcas le llaman ellos, chatarrero que destruye 6 vehículos y tiempo de misión en 4 minutos y medio, vamos, en menos de 4 minutos y medio. Así que bueno, parece bastante asequible, sobre todo con la artillería que llevamos ahora y no cuando la hice, creo que lo que me faltó fue destruir vehículos y vamos a ver qué tal. Ok, ya estamos con Trevor y con los dos inversores chinos que vienen aquí, con inversor y con su guardaespaldas o su ayudante o sea, y bueno, tenemos 4 minutos y medio, bueno, menos de 4 minutos y medio para hacer la misión, así que va a quedarse mucha prisa, no podemos recibir excesivos daños y además tenemos que matar a 32 y destruir 6 vehículos, 6 coches, no sé si son coches o vehículos, la verdad. Cuidado, creo que vehículos, no recuerdo, pero bueno, vamos a destruir todo lo que nos encontremos y fuera. Podría sacar la rotatoria, creo que la tengo comprada con Trevor, si no sacamos el arma esta láser que también mola un montón. Bueno, vamos a quitar cinemáticas como siempre en cuanto me deje y bueno, ya estamos aquí. ¿Por qué tengo esta carabina? ¿Esta es mi carabina o no? Esta es mi carabina. Vamos aquí limpiando un poco, vamos a coger esto. Bueno, aquí. Bueno, reventamos un poquito los coches y lo reventamos ahí. No podemos recibir muchos daños tampoco, así que con cuidado ahí. Este. Fallo, tío. Increíble. Increíble. Vamos por allá. Vamos, vamos, vamos. Aquí podríamos tirar una pinita, así en plan... No quiero al poco recibir muchos daños. Vale. Venga, este muerto. Y ahora, ¿para dónde podemos ir? Por aquí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Me he quedado atascado. Vale, venga, subimos. Venga, afuera. Tengo que destruir vehículos. Tengo que acordarme. Oh, vale. Lanza a pepos. Perfecto. Vamos a ir a kill. Vamos a poner esta otra vez. Que tenemos aquí este que viene aquí todo lanzado. Vale, no sé cuánta gente he matado. No nos han pegado mucho. Vamos para allá. Vale, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas, amigo chef? Que es aquí otra vez. Vale, vale. Vemos solo cuatro minutos y medio, así que un poco puedo... ¿Qué? ¿Tengo que salir o qué? ¿Qué me deja? Vale, vamos a bajar. Vale, ahí vienen, ahí vienen. ¿Cómo me la he jugado ahí? Ah, ¿que estos son enemigos o qué? Pues sí, macho, y no me aparecen... Eh, 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 espérate. Ah, no me deja ya. Ya salen los estes. Vale, eso ya no tenía que contar mucho. Bueno, a ver, señores inversores, ¿cómo lo han visto? Creo que hemos visto bastante. Vale. Bueno, pues ya debería estar la misión hecha. Misión superada. Aquí tenemos a Trego y Spamimos. Ahí lo tenemos. Hemos destruido 11 vehículos. Creo que eran 8 o 6 los que nos piden. Sin marcas, tiempo de misión 321 y... Perfecto. Hemos abusado un poquito del arma, pero bueno. Espero que os haya gustado el episodio. Si no, así, dale un like. Y nos vemos en el próximo.